Bueno, mis amigas y mis amigos, yo por aquí continúo, allí estoy viendo mi ovejita. Esto es algo así como un estadio, ¿no? Escucho por allá mucha bulla, un pito, algo así. Veo aquí mi camión y yo no le di permiso al conductor que se viniera por acá a Uyamongua. ¡Ándale! Pero ¿por qué me hacen esa? ¿Qué vemos acá? Oiga, pero ¿qué es? Ruido, ruido, ruido por allá arriba, pero nada, que se ve nada. Pero lo que sí podemos apreciar es tremendo, complejo, deportivo, reyes. Ay, dígame Dios, oiga. ¿Y quién lo creyera? ¿Esto es un complejo? No, un complejo, no, 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 no. Yo no les había mostrado este complejo, por lo tanto quiero aprovechar de esto. ¡Ay, allá venía la policía! Me va a tocar salir corriendo, antes de que me encojan. ¡Uy, qué ven mis ojos! ¡Eche, ya como que se me acerca la alegría! ¿Usted no? Amiga y amigo, miren, si viene la autoridad... Y ese carro que viene allá, que se parece a una chiva... ¿Tiene cara de chiva o es una chiva? Que se detenga un poquito porque no me vayan a llegar de uno en uno. Quiero verlos en montonera. Están en la cabalgata, en honor a la festividad de San Antonio Bendito. ¡Ay, ese santo que es buena persona! Amigas y amigos, ¿ahí están viendo ustedes los caballistas? Ellos han salido, me imagino yo, como es tradicional, desde allá, abajo donde está la imagen de la Santísima Virgen del Carmen en el Peñón de Mangua. Debieron de haber recorrido todo eso y se vinieron por acá. ¡Ah, sí, allá vienen, ahí vienen y ahí siguieron! Amigas y amigos, que la cabalgata y que hagan sonar sus trompetas, sus pitos y que los jumencos relinchen, porque eso es una alegría, ¿no? Ver estos espectáculos, que esto no lo ven ustedes en las ciudades, ¿no? Y allá, bien lejano, bien lejano. Yo no me la pierdo, yo no me la puedo perder, amigas y amigos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde irán a ir? ¡Que se me deje ver el policía! ¿Dónde estará el policía, que no lo veo? Bueno, mis amigas y mis amigos, esto es duro para el campesino. En este caso, el andariego, que se ha perdido lo mejor. ¿Pero qué le vamos a hacer? He cogido el camino equivocado y por aquí vienen los caballistas. Ya unos están en el parque y otros estamos aquí. ¡Ándale, José Alfredo! Ya por ahí está. ¡Ay, Dios, amigo! Que mire, que usted fue el único que pude capturar. ¡Ándale, José Alfredo! ¡Eso! ¡Qué bonito ejemplar, oiga! Bueno, algo es algo, ¿no? No sé por qué me equivoqué, y he salido por donde no he debido salir. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! 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 ¡Me parece que usted es cachangón! ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, los cachangones están por aquí. Claro que somos pues los hermanos. Hola, amigos, ¿cómo están? ¡Eh, bonito caballo, bonito caballo! Bueno, ahí van, ahí llegaron. Yo estoy muy retirado y todo porque me equivoqué. Reconozco haberme equivocado y eso no le paga. ¡Adiós, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Hágalo otro char! ¡Hágalo otro char! ¡Qué bello ejemplar! ¡Qué bello! ¡Mire, pues! ¡Ajá, ajá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a esta mula! ¡Mire, a mula! ¡Ja, ja, ja! Ya están llegando y yo es que de aquí y ahí vienen más porque estos vienen de uno en uno, de grupito en grupito. ¡Bien por el niño, los niños, los jovencitos! ¡Bien, bien! ¡Así me gusta que desde pequeñito monte su ejemplar! Bueno, no me esperaban por aquí, pero aquí estamos, amigo. Aquí llegamos a mongua, mongua, mongua. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mírelo, pues! ¡Mírelo! ¡Cómo me lo hace caminar de medio lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena esa! ¡Epa, parientes! ¡Que les vaya bonito!